hola gente estamos en una nueva video reacción es un tema de amfgor ay para que difícil es pronunciar eso o soy yo el idiota pero no importa me lo recomendaron por una historia que puse en instagram y bueno gente ya saben que si me recomiendan por instagram tiene más posibilidad de que yo reaccione se llama amor tiempo y muerte fit grem vallay bueno gente vamos de la reacción en 3,2,1 y la voy a colocar un rato vamos a ver que tal vamos a ver que tal estoy en todo mientras quieras verme estoy en las pupilas de una madre viendo como su hijo duerme estoy en palabras como siempre como vuelve como vete si no sabes lo que sientes estoy en tu mascota si sale a la calle estoy en las arrugas de tu abuelo dándote consejos estoy en el cariño de un detalle estoy gritando que te quieras cuando estás frente al espejo en estos días que soñabas de pequeño cuando aún tenías ganas de cumplir tus sueños dejaste de permites o en empeño siento si no estuve cerca de aquel niño tarde y sueño pero juro que me estoy aquí en ese amigo que te escucha te ayuda a seguir en el hospital acariciando al que se va soy el amor y estoy en todo lo que voy a darme a jugar todo el universo y me doy el mal llevo mis ideas a psiquiatrizar voy a inaugurarme y vuelo sobre el mal llévame al hogar desde que existe el miedo y no haya más dolor que la gente se mueva de corazón tiempo fuerte de amor por mucho que te duela el paso de los días trabajamos a media cerrando heridas de tu vida de perspectiva si no sabrías que te quiere de verdad o de mentira yo te hago hasta bien maduro sabiendo que cuando lleguen problemas el mejor escudo y te juro que cuando me odias me confundo no entiendo que me pierdas en vez de aprovechar cada segundo cuando lloras porque alguien se ha ido piensa que lloras porque no has tenido y eso se queda contigo las risas las prisas los llantos los escalofríos si me ves correr es que estás vivo yo haré que puedas ver cómo crecen tus hijos yo haré que esos miedos se hagan pequeñitos yo no confiaré como has vivido yo soy el tiempo y depende de ti que te hagas en mi lugar llévame al hogar no te lo pibes o libre de todo el mal llevo mis sentidas a cicatrizar vuelvo por la que te vuelvo sobre el mal llévame al hogar donde te gusta el miedo y no haya más dolor que la gente se mueva de corazón tiempo fuerte de amor se han querido destruirme y no han hallado el modo es porque le doy sentido a todo yo hago que valores tanto los momentos y hasta si me he dado brazos que paran el tiempo quieres la receta para ser eterno cuida al que te cuida y vivirás en su recuerdo tú decides todo desde el nacimiento yo solo estoy aquí para terminar el cuento a veces os pensáis que este es mi juego yo elijo por azar soy injusto sin quererlo y a veces sois vosotros los que me obligáis a serlo yo no traje guerras ni conflictos entre pueblos yo estoy aquí por si te olvidas de lo que sientes por los niños es mejor decirlo en vida y no pienses en mi todavía yo soy la muerte yo hago que aprobéis esa capacidad llévame al hogar donde el universo limpia todo el mal que pudiese risas a cicatrizar bailo por la luna y muero sobre el mar llévame al hogar llévame al hogar donde la gente se vuelva del corazón tiempo, muerte y amor que temazo que temazo me encantó bastante temazo no hay otra forma de definir este tema es que un temazo me encantó gente me encantó al principio no capte mucho lo que era lo que iba al tema y luego cuando terminó eso de hablar del amor ya entendí y me encantó más fue increíble de verdad lo disfruté bastante espero que hayan disfrutado el tema conmigo dale un like si te gustó el tema claro de verdad muy bueno espero que le den muchos likes porque fue tremendo temazo y no se olviden de pasar a mi tema en la descripción si no te olvides y recuerda que si estas aquí es porque el rap nos unió yeah